Hola, hola. Este vídeo no es un vídeo de ASMR normal, es un vídeo sobre todo para mis compañeras de ASMR español. Me pasó algo y yo quería contaros lo que me pasó para que no os pase vosotras. Hace un rato me comentó una persona que quería un vídeo de masaje, un masaje de la espalda y de los hombros. Nada malo, ¿no? Pero también me dijo que quería o me pidió que dijera su nombre en este vídeo, como si yo estuviera hablando con él. Y bueno, yo no estaba pensando nada malo. Dije, bueno, no pasa nada si hago esto. Y nada, hice el vídeo y ya más y más gente iba comentando queriendo los mismos vídeos, o sea, mismos vídeos así. Y también me decían que no pasa nada si sigo diciendo el nombre de la persona que me pidió que hiciera el vídeo. Entonces, yo ya estaba pensando así. Bueno, me parece un poco raro, pero bueno, no pasa nada. Hasta que una persona me dijo que la persona que pidió el vídeo y todas las personas comentándolo, o no todas, pero la mayoría, es una persona con varias cuentas. Entonces, gracias otra vez por decírmelo. Y yo simplemente quiero deciros esto para que lo sepáis, porque es una persona que hace esto ya hace dos años, creo, como mínimo. Y siempre está buscando así chicas que acaban de empezar con ASMR. Y bueno, no quiero que lo paséis mal o algo, porque yo, de hecho, lo pasé un poquito mal, porque no entiendo por qué gente hace cosas así. Pero bueno, no pasa nada. Ya no voy a caer otra vez y espero que vosotras tampoco. Y nada, cuídanos y nos vemos. Besitos. Gracias. Gracias.